El CTI histórico que tenía 5 camas pasó a ser ahora el CTI nuevo de 8 camas más las otras 4, 3, 4 que tenemos en el área del CTI COVID. Pero sí, esa área que deja el CTI polivalente, que le llamamos nosotros, que está al lado del servicio de urgencia, esa área nos permite ampliar e ir ya en el proceso de ampliación del servicio de urgencia, con lo cual hay que arreglar algunos caños, baños del CTI viejo y eso nos va a permitir tener el triage de pediatría, el triage de medicina, áreas de internación cortas, de observación quirúrgica y médica. Por lo tanto, incorporamos un área con costo bajo, porque no salen muy caros esos arreglos que hay que hacer. El hospital incluso ha incorporado a una arquitecta dentro de su plantilla, que era una cuestión, una demanda que teníamos nosotros de tener una arquitecta a nuestra disposición, más allá de la arquitectura a nivel de ASS, pero una arquitecta como una funcionaria más del hospital y me parece que ha sido una buena. Y eso nos permite también agilizar los planos y las reformas.